Hay una chica para mí, puro azúcar es así, con su sonrisa tan natural. Que enciende hasta el verano, ¡vamos! Sabes lo que quiero, tú sabes lo que quiero, tú sabes lo que quiero, tú dulce, tú dulce. Caramelo, es lo que quiero yo, es lo que quiero amar, caramelo, yo lo necesito, caramelo, es lo que quiero yo, es lo que quiero amar, caramelo. Caramelo, es lo que quiero amar, caramelo, yo iré por ti cuando baje el sol, no habrá otra estrella alrededor, tu medicina me la recetarón. Probaré de ti, yo estaré con el corazón, yeah. Sabes lo que quiero, sabes lo que quiero, sabes lo que quiero, tú dulce, tú dulce. Caramelo, es lo que quiero yo, es lo que quiero amar, caramelo, yo lo necesito, caramelo, es lo que quiero yo, es lo que quiero amar, caramelo. Caramelo, quiero caramelo, 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 caramelo. Caramelo, 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 yo lo necesito, caramelo, caramelo. Ahora tengo aquí a mi caramelo, probar su dulzura me eleva hasta el cielo, y nada mejor. Algún día mía serás, y tu caramelo al fin me darás. Caramelo, 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 baby dame tu caramelo, caramelo. Caramelo, 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 caramelo. You know I want a girl, you know I want a girl, caramelo.